Sin advertir, un centro con mucho daño, porque cae detrás de los que retroceden y delante del arquero. No, es en contra. Es en contra de izquierdos. Es en contra de izquierdos. Sí, en esa zona. Un centro allí, entre la salida del arquero, que le queda muy adelante, y a los defensores, que le queda muy atrás, izquierdos en la izquierda.